Universidad Francisco Gaviria a través del Centro de Orientación de Carrera estará desarrollando del mes de agosto a noviembre una serie de webinars que tienen como objetivo dar a conocer cómo se construye una hoja de ruta para aplicar a una beca de estudios complementarios o de posgrado desde que nuestros estudiantes están cursando las carreras de pregrado. Damos la más cordial bienvenida a todos los participantes deseando que ustedes y sus seres queridos se encuentren bien a nuestro ponente licenciado José Fernando Herrera. Contaremos durante estos meses con profesionales de mucha trayectoria y les compartimos las temáticas que estaremos desarrollando en los próximos meses. Estas humanas tuvimos al Ministerio de Relaciones Exteriores con el licenciado Eduardo Colindres Sotero con la temática buscando oportunidades de becas en el extranjero con el Ministerio. Este día tenemos al licenciado José Fernando con la temática conoce los diferentes programas de intercambios educativos ofrecidos por el gobierno de los Estados Unidos. En el mes de septiembre vamos a tener cómo aplicar a una beca con el gobierno de Canadá con el licenciado Romeo Calderón. Posiblemente en octubre estaremos cómo aplicar una beca para Alemania con Gretel González Altamirano y estamos finalizando en el mes de noviembre con la última sesión que vamos a estar realizando. Construir esta hoja de ruta es una tarea seria y de mucho compromiso. Cuando se estudia en el extranjero se multiplican las perspectivas de desarrollo personal y profesional. Estudiar en el extranjero es una de las experiencias más gratificantes y transformadoras en la vida de las personas. Cuando se logra se obtiene un perfil profesional diferente, se puede viajar a otro país y también aprender otro idioma. El proceso para aplicar una beca es largo y requiere de mucha paciencia y planificación, siendo necesario conocer las diferentes instancias que ofertan becas en El Salvador y es por ello la necesidad de contar con este espacio que vamos a desarrollar en los próximos meses. Su servidora Julia Marta Marroquín, en mi carácter de directora de proyección social y coordinadora del Centro de Orientación de Carrera, seré la moderadora de la actividad. El ponente tendrá un espacio de 45 minutos para su exposición y tendremos 20 minutos para comentarios y preguntas que ustedes pueden realizar en el chat. A continuación damos la palabra, licenciado, con la temática, conoce los diferentes programas de intercambios educativos ofrecidos por el gobierno de los Estados Unidos, de quien me permito leer la hoja de vida. El licenciado ha trabajado para la sección de asuntos culturales de la Embajada de los Estados Unidos durante 15 años. Su cartera incluye el programa Fulbright y la amplia gama de programas de intercambios a corto plazo, especialmente los programas de visitantes voluntarios e internacionales, el estudio de los institutos de los Estados Unidos y el programa global de intercambio de pregrado. Tiene el contacto con funcionarios gubernamentales de nivel medio, especialmente en el Ministerio de Educación, universidades, ONGs y representantes del sector privado. Supervisa las iniciativas de asuntos públicos en la enseñanza del inglés y las iniciativas de exalumnos. Se graduó en la Universidad de El Salvador como profesor de ciencias sociales para la escuela secundaria y también tiene una licenciatura en sociología. Anteriormente trabajó como formador de maestros y representante de ventas para los grupos editoriales Norma y Santillana y como consultor para proyectos de educación y desarrollo como el proyecto Estrategias para el avance de la educación de las niñas, SAGE y la excelencia educativa en el aula en nivel local Excel. Equidad en el aula y asistencia técnica para el uso del programa de centros de aprendizaje de recursos, entre otros. Antes de ceder la palabra al licenciado, vamos a tener unas recomendaciones. Mantengan su cámara apagada, mantengan su micrófono apagado y les recordamos también escribir las preguntas en el chat y contestaremos al final. Así que bienvenido Fernando, gracias por acompañarnos en este espacio de formación para nuestros jóvenes y damos inicio a esta ponencia. Muchísimas gracias, gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Espero que me escuchen bien. Sí, escuchamos bien, Fernando. Excelente, excelente. Gracias, gracias. Bueno, muy buenos días a todos los amigos y amigas que nos están acompañando en esta mañana. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes y hablar acerca de los programas que ofrece la Oficina de Asuntos Públicos de la Embarcada de los Estados Unidos. Básicamente hay varios programas en los que ustedes podrían participar. El programa que es como el más conocido y el más importante, de alguna manera podríamos decir, de todos los programas que tiene mi oficina en El Salvador, es definitivamente el programa Fulbright. Y como parte del programa Fulbright, ustedes pueden tener la oportunidad de estudiar una maestría en los Estados Unidos hasta por dos años con todos los gastos pagados y el costo de esa intercambio ronda entre los 110 y posiblemente 200 mil dólares dependiendo del área de estudio que ustedes tengan. Entonces, espero que ya con esa cifra haya logrado su atención. Y la primera pregunta que yo me haría es ¿por qué estudiar en los Estados Unidos? Y la respuesta es bastante sencilla. En los últimos 50 años, podemos decir que las universidades estadounidenses están en la vanguardia del avance tecnológico, del avance de ciencias sociales y de negocios. Son por mucho las mejores universidades del mundo y de acuerdo con los diferentes estudios y en particular, el estudio de la Universidad de Shanghai, están prácticamente copando los primeros 200 lugares de las mejores universidades del mundo. Dicho esto, ¿qué es lo que te incluye una beca Fulbright? ¿Cuáles son las cosas que una beca Fulbright te puede permitir? Y básicamente te permite tener tu costo de vida totalmente cubierto, seguro médico, gastos de inmigración, en caso de generalizar estudiantes, de intercambio, J1 y el costo de la universidad. Tú puedes ir, y esta es una parte sumamente interesante, a la universidad que quieras en los Estados Unidos, siempre y cuando tienes los requisitos de ingreso. Entonces, aquí está, aquí está el primer gran, gran, gran obstáculo mental que los salvadoreños tienen. Lamentablemente tenemos un par de décadas donde nos dicen que podemos soñar lo que queramos y que podamos, podemos desear lo que queramos y que nos lo merecemos. Entonces, yo quiero ir a Stanford, yo quiero ir a Harvard, yo quiero ir a Yale, pero mis notas no me van a permitir entrar a Yale, no me van a permitir entrar a Stanford. Y aquí está la cosa, realmente no podemos hacer más que lo que nosotros estamos ofreciendo como profesionales. Si yo no tengo las calificaciones, si yo no tengo las actitudes, si yo no tengo el servicio social, si yo no tengo la comprensión, y si yo no tengo una claridad de visión, muy difícilmente voy a obtener cualquier beca. Y muy difícilmente, obteniendo una beca como la beca Fulbright, voy a lograr admisión en una de las universidades que es élite de los Estados Unidos. Normalmente, y esta es una cosa bastante sencilla de decirla, pero un poco difícil de digerirla. Que normalmente, si ustedes ven un atleta como Cristiano Ronaldo, como Messi, o los que tienen alguna referencia de fútbol, o como el mágico González, ustedes pueden poner a miles de otros seres humanos a entrenar lo mismo que entrenaban Messi, González, y Cristiano Ronaldo. Y sin embargo, no van a llegar ni a la mitad del performance que tienen estos jugadores. ¿Qué quiero decir? Que no basta, que no basta con la parte que uno desarrolla, sino que hay un talento que es inacto y que te pone a competir con los mejores del mundo. Por lo tanto, para el resto de los seres humanos que no tenemos, que no tenemos esas habilidades excepcionales, eso significa que tenemos que trabajar mucho más, y que tenemos que ser mucho más listos para poder ser realmente exitosos en nuestro trabajo. Entonces, yo estoy peleando aquí con mi pantalla de lato porque me ha hecho algo cómico y no los puedo ver a ustedes, todos ustedes están apagados. Sin embargo, pero yo quisiera que comenzáramos por el principio. El principio es el siguiente. Hay que comenzar con un fin en mente. Si no sabemos a dónde vamos, cualquier camino va a ser bueno. Por lo tanto, la primera cosa que debemos de hacer es decidir qué es lo que queremos. Y habiendo decidido qué es lo que queremos, podemos iniciar a trabajar para lograr las metas que nos permitan alcanzar ese objetivo final. Normalmente, ningún objetivo bueno de vida, de un proyecto de vida, puede ser, yo quiero graduarme en un doctorado en Economía Política de la Universidad de Chicago. Esa es una buena meta, pero no es un proyecto de vida y no es un objetivo de vida. Ustedes deben de aprender a ver más allá y en la medida, y repito esto, en la medida que ustedes respondan a esa interrogante, ustedes van a estar en el camino de obtener un buen empleo y obtener una beca si así se lo proponen. Vamos a hacer un trato. Yo me voy a centrar en hablarles de cómo ganarse una de las becas que ofrece la Embajada de Estados Unidos. Hay becas para maestría. Normalmente tenemos seis becas anuales de maestría. Tenemos cinco becas de intercambio para un semestre en los Estados Unidos, que es la beca UGRAD, en la que ustedes ya podrían participar. Y tenemos la beca en español de SUSI, que son unas siglas en inglés de estudios de los Estados Unidos. Y de esas se ofrecen cinco becas y es totalmente en español. En este momento todas las becas están suspendidas, porque la gente no está viajando a Estados Unidos. Entonces, la cohorte de este año va a empezar en línea ya en estos meses y van a iniciar Dios mediante en enero, ya presencialmente en los Estados Unidos. Entonces, hay gente que me está ayudando con esta sesión y vamos a hacer dos cosas. Les voy a pedir que pasen el primer video, que es un video sobre proyectos de vida. Y les voy a pedir que pongan mucha atención y que traten de anotar las cosas que les llaman la atención sobre esto. Y luego vamos a tener una ronda de preguntas o más bien una ronda de respuestas. Gracias. 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 Hola, como ven, como ven, tu proyecto de vida es esa visión más amplia en la que tú estás pensando ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida y cuáles son los logros más grandes que quieres perseguir? Y como ven y como entenderán, estudiar es parte de, es un peldaño en esa escalera hacia lograr lo que queremos. Solo de esa manera tiene sentido cuando tú te planteas un empleo o buscar una de. Entonces, me imagino que cada uno de ustedes ya tiene un proyecto de vida, ¿sí? Entonces, imagínense que ustedes en una entrevista de beca van a tener en promedio de uno a tres minutos máximo para contar eso. Si ustedes hablan más de eso, van a prender la atención de la gente que lo está escuchando. Entonces, tienen que aprender a hacer un discurso que sea corto, conciso, pero sustancioso. Entonces, vamos a hacer un primer ejercicio y en este momento vamos a pasar a grupos pequeños. En los grupos pequeños, ustedes van a tener cinco minutos en total para cinco personas. Entonces, cada uno de ustedes, cada uno de los cinco participantes de ese grupo, se va a presentar y va a decir cuál es su proyecto de vida. No más de un minuto. Y luego le va a dar la palabra a otra persona que está en el grupo. ¿Sí? Durante cinco minutos, luego de cinco minutos va a cerrar el grupo y vamos a regresar aquí a la plenaria y vamos a seguir conversando. Entonces, en este momento le ruego a la persona de tecnología que me ayude con esto. Recuerden, es simplemente presentarse. Por ejemplo, yo soy Fernando, estudio psicología, estoy en tal año y mi proyecto de vida es, y se les cuento. ¿Ya? Entonces, ahorita les voy a pedir que nos manden a los grupos pequeños. En lo que esto sucede, en lo que nos invitan a los grupos pequeños, les voy a recordar que tienen un minuto para poner su aporte. Traten de autorregularse, traten de no hablar más de un minuto para darle la posibilidad a todos de hablar. Entonces, Julia, ¿me ayudas ahorita con los grupos? Ahí está. Perfecto. Tienen que darle join a esa pantallita que les ha salido. Todavía no nos queda un buen grupo aquí. Nos quedan todavía 26 jóvenes por dar clic para unirse a los grupos. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí va. Tienen que darle join, unirse a la pantallita. Vamos avanzando, nos quedan 13 personas todavía para poderse unir. Nos van quedando ocho jóvenes. Si quieres, por favor, darle unirse a la pantallita que dice sección de grupos para que ustedes puedan entrar y hacer el ejercicio que nos ha dicho Fernando. ¿Nos van quedando? Uno, seis estudiantes, un grupo más para formar. Jóvenes, por favor, incorpórense. Ya vamos bajando. Once. Nos quedan seis, nada más. Julia, ¿quién es la persona que está? El nombre de la persona. Nancy. ¿Ah? Nancy Navarro. Nancy Navarro, tú estás a cargo de los controles, ¿verdad, Nancy? Sí. Hola, Nancy. Sí, dígame. Cinco minutos, ¿verdad? Cinco minutos. Sí, tenías que darle cinco minutos a los grupos. En cinco minutos los... Los cerramos. Perfecto. En lo que se incorporaron los demás. Vamos a dar un poquitito de tiempo. Déjame dos minutos más en lo que se incorporaron los últimos. Sí, sí. Perfecto. Lo importante es que tengan los cinco minutos y pues logren participar. Se nos han quedado nada más cinco estudiantes para poder unirse a los grupos. Sí, pero estos cinco estudiantes ahorita aquí pueden dar en lo que están, los que quieran, pueden participar y pueden decir que... Ajá, los que han quedado pues pueden participar con nosotros. Si no se han logrado unir un grupo, les pedimos que enciendan pues su cámara y micrófono para que podamos hacer el ejercicio. Que es Geraldine, Leo, Isabel, García y Huawei, C7-2019. Regresamos al grupo general. Eh, regresamos, Fernando, porque ya casi están terminando. Está perfecto, perfecto. Perfecto. Sí, Nancy, gracias. Me avisan cuando estén todos de vuelta. Muy bien. Ahorita van sumando. I did it last. 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 Y dice Nancy que ya estamos de regreso Fernando. Fernando, tienes tu micrófono apagado. Gracias, ahora sí. Sí, ahora sí. Perdón, les decía que cuando ustedes empiezan a ver que el punto de partida es definir qué es lo que quieren en su proyecto de vida, se dan cuenta que es bien difícil, es bien difícil lograr una meta si ustedes no saben cuál es la meta. Y les voy a contar los secretos. La mayoría de profesionales no tiene claro cuál es su proyecto de vida. Y por eso mucha gente, aunque sea exitosa, no es feliz. La felicidad es otro asunto, es otro tema que no voy a tratar ahorita porque me consumiría todo nuestro tiempo. Pero sí es claro que si yo quiero lograr metas a nivel profesional, esas metas deberían de estar conectadas a un proyecto de vida. Y en la medida que yo defino qué es primero lo primero, o sea, qué es lo más importante para mí, en esa medida voy a definir cuáles son las acciones que voy a tomar para lograr esas metas. Sin tener claro cuál es el objetivo que tú tienes, muy difícil, muy complicado será hacer acciones coherentes que te lleven a lograr eso. Y entonces vas a quedar al azar. Aunque el azar se cuenta mucho en un montón de cosas, no es el mejor camino si tú lo que quieres es desarrollar tu potencialidad. Ahora, cuando uno reconoce cuál es el potencial que tiene, cuando uno reconoce qué es lo que quiere y empieza a trabajar por eso, creo que es bien importante entender que hay metas que uno debe de establecerse para lograr llegar a esa visión final que te has planteado. Entonces, por ejemplo, meta número uno para cualquier programa de intercambio de la Embajada de los Estados Unidos, a excepción de la beca SUSI, que como les dije, es de seis semanas y es en español, el resto de becas requieren que tú hables inglés. Y hablar inglés significa hablar inglés y escribir inglés, leer en inglés, ser fluido como lo eres en español. Muchos de ustedes ya están aprendiendo inglés, muchos de ustedes no están aprendiendo inglés. Déjenme decirles otra cosa también. En la medida que ustedes hablan inglés y pueden usar una computadora, sus opciones de empleabilidad se van a ampliar significativamente, sobre todo ahora en tiempos de la pandemia, precisamente porque hay muchas cosas que requieren que la gente haga, pero que la trabaje remotamente. Y si tú no tienes esas habilidades, en este momento te vas a perder esas oportunidades. Bueno, entonces, digamos, lo primero que tendrías que hacer para prepararte para cualquiera de estas becas sería hablar inglés. O mejor dicho, lo primero sería saber qué es lo que quieres, ¿verdad? Tener definido tu proyecto de vida. Dos, hablar inglés. Y luego están las cosas que son un poco más prácticas. Y una de esas cosas es, por ejemplo, tener un buen récord académico. Si tú tienes, si idealmente un becario puede ser atractivo a partir del promedio de ocho. La mayoría, la mayoría de gente, imagínense que nosotros recibimos a los mejores estudiantes de El Salvador solicitando la beca Fulver. Muchos de ellos son manda cum laude, son un orífico, o cualquiera que sea la definición para aquellos estudiantes que nunca dejaron una materia, y que muy probablemente su promedio está por arriba de los nueve. Entonces, vean, esta es la primera cosa que nos va a llamar la atención para seleccionar un grupo. Pero después de eso, nosotros vamos a ver otra cosa, que es servicio a la comunidad. Sin el componente de servicio a la comunidad, nosotros difícilmente vamos a considerar a un candidato. Es decir, que un candidato, aún siendo el mejor académicamente, no es interesante para nuestro programa de intercambio si estas personas no tienen un voluntariado regular, activo, no tienen un servicio a la comunidad que es demostrable y que ellos pueden exteriorizar y hablar de él de una manera importante. Porque eso nos dice que es un buen ciudadano y que la inversión que estamos haciendo va a regresar al país. Porque estas becas es para el progreso de El Salvador. Y es para que la gente regrese a vivir al Salvador. Así que si tu proyecto de vida es vivir en Francia, o vivir en el norte de Italia, en Suecia, o en alguna parte de los Estados Unidos, muy probablemente no, estas no van a ser tus programas de edad principales. Lo que yo quiero hacer esta mañana es poder responderles todas las preguntas que ustedes quieran hacerme. Me pueden preguntar qué es lo que tengo que hacer para ganarme una beca, yo se los puedo contar, no es secreto. Se lo digo a todo el mundo y la mayor parte del mundo decide no seguir mi consejo. Pero vamos a partir de cinco puntos que son como muy globales para empezar a pensar en qué es lo que necesito para poder lograr obtener, ganarme una beca, ser competitivo con una beca. Y vamos a ver el video número dos, por favor. Debes investigar la universidad a la que quieres asistir y los requisitos necesarios para ingresar. Recuerda que también puedes visitar la página web de la Embajada para obtener información sobre becas. La participación en voluntariados, iglesias, partidos políticos, entre otros, es tomado muy en cuenta a la hora de elegir a los becarios. Practicar un deporte, tocar un instrumento, hobbies como la lectura y el arte hablan muy bien de la calidad de una persona. Finalmente, debes tener el deseo de superarte, de ampliar tus conocimientos para poder regresar y ayudar a tu país con las nuevas habilidades que adquiriste durante la beca. Ahora que ya sabes, ¿qué esperas para iniciar a prepararte? Ok, ustedes ya lo tienen ahí todo. El tema es cómo me preparo. Y no sé si en el chat necesito una información. ¿Cuántos de ustedes, de los que están aquí presentes, sería interesante saber cuántos hablan inglés o están estudiando inglés? También sería interesante cuántos de ustedes pueden programar. Si me lo ponen en el chat, porque hay otra beca de la que no les he hablado, porque es para gente que es estudiante universitaria, habla inglés y puede programar. Esa beca se llama Inc. Square, que es International al Cuadrado, ¿verdad? y es un programa de pasantía en una empresa que está en Seattle, Washington. Me imagino que ustedes están familiarizados cuando alguien dice que el mejor lugar de algo es la meca. Tú dices, por ejemplo, que la meca del desarrollo de software es Silicon Valley. ¿Sí? Esa es la meca. Y entonces, si Silicon Valley es la meca del desarrollo de software, Seattle es medina. Así como en el Islam, la meca, que es la ciudad más sagrada, tiene una segunda ciudad que es sagrada, que es medina. Entonces, Seattle es una ciudad súper atractiva, bonita. He tenido el gusto de vivir una vez ahí y está en top 3 de lugares de Estados Unidos en los que quisiera vivir sin tu vida de dinero. Así que es porque tiene todo lo que yo... A mí me gustan las ciudades. Si tiene todo lo que yo quiero en una ciudad, hay cosas nuevas, jugantes, hay diversidad, se come bien. Y además tiene un montón de industrias emergentes. Y hoy por hoy es la ciudad de Estados Unidos que tiene el salario mínimo más alto de todos los Estados Unidos, que es 15 dólares. El promedio de los Estados Unidos de salario mínimo es 7 dólares. Ahora, si te vas a hacer esta pasantía, a hacer una empresa, a trabajar en una empresa de software, de servicio de software, y te pagan de entrada 15 dólares la hora. Pero puedes llegar a 20, 30 dólares la hora, dependiendo de tu valía y de tu impundia a la hora de trabajar. Hay una convocatoria que se hace a través de Education USA, pero si la oficina, su oficina, por ejemplo, tiene un grupo de estudiantes que tengan el perfil, con gusto puedo pedirle a Mauricio Quevedo, que es el encargado del programa, y es parte de una empresa que se llama Corimber, que es la que da la contraparte de la pasantía aquí en El Salvador, para que les pueda hacer, digamos, una presentación solo a aquellos estudiantes que no necesariamente sean de computación, pero que puedan programar y quedar en inglés. Así que eso sería como interesante e importante. Bueno, eso sería mi presentación, muchas gracias, tengan muy buenos días, que la pasen bien. Hay una opción, opción 1, me voy aquí, opción 2, ustedes, mientras me sigan preguntando, yo me quedo. Así que, Julia, tú me dices cómo hacemos. Sí, ya tenemos algunas preguntas dentro del chat, Fernando, también podemos abrir micrófonos para que también te puedan hacer las preguntas de Viva Voz, tenemos un espacio de 20 minutos para preguntas y respuestas, agradecemos mucho la exposición de la difranjera en la embajada, yo soy becaria, exbecaria del programa IBLP, y tuve pues la oportunidad de visitar lo que son los centros de orientación de carreras, de varios community colleges y universidades, y eso nos sirvió como Universidad Francisco Gavida para implementar el modelo que ahora tenemos, y una de las acciones del modelo es estos procesos formativos para nuestros estudiantes, a través de lo que es la consejería de carrera. Así que, jóvenes, los animamos para, como les dice Fernando, ir construyendo este plan de vida, ¿verdad? Desde los primeros años, para que ustedes, pues como bien nos ha dicho Fernando, y recuerdo algunos temas, el aprendizaje del idioma inglés es sumamente importante, el rendimiento académico, ¿verdad? Que ustedes, pues, deben ir obteniendo desde el día uno que estén en la universidad, el servicio a la comunidad, que es algo también que se valora, ese lo pueden hacer a través de diferentes programas de voluntariado que tienen organizaciones de nuestro país, o también con nuestro programa de voluntarios, que les vamos a dejar el correo electrónico en el chat, en el cual pueden pedir información e inscribirse. Recuerden también que todo esto es para que cuando ustedes regresen, contribuyan al crecimiento económico, ¿verdad? de nuestro país y el mejoramiento a la calidad de vida de nuestros territorios y de los territorios donde ustedes están inmersos. Entonces, vamos a proceder con las preguntas. Tenemos una pregunta que nos dicen, yo soy residente de los Estados Unidos y soy graduado de la Universidad Francisco Gaviria. ¿Puedo aplicar entonces alguna oportunidad? Sí, mira, si tú eres residente, no puedes aplicar a la beca que ofrece el gobierno de Estados Unidos en El Salvador. Sin embargo, en Estados Unidos sí lo puedes hacer. Sí puedes buscar un programa y si quieres más detalles de cómo hacerlo, lo puedes hacer a través de EducationUSA. Ellos regularmente dan asesoría. Si tú puedes mandar tu pregunta a EducationUSA El Salvador, los puedes buscar a través de Facebook. Y ellos toda la semana están publicando oportunidades. Pero, digamos, estas becas, estas oportunidades, que son para los salvadoreños que no tienen residencia, que no son ciudadanos en Estados Unidos. Pero tú, aunque no puedes optar a estas becas, sí puedes optar a otras becas que la mayoría de salvadoreños no pueden. ¿Ok? Siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Nos dicen, ¿todas sus becas son presenciales u online? Consulto porque, como bien dicen, mi intención es trabajar por mi país ulterior a mis estudios de maestría. ¿Es necesario mantener una nota académica excepcional para evitar la remoción de la beca? Yo soy bilingüe. No puedo programar a lo mucho, un mínimo. De Dreamweaver. Ok. Son varias preguntas, pero todas son buenas. Quizás para comenzar, mira, la mayoría de las becas son presenciales. Actualmente, debido a la pandemia, como les decía, las becas full-time han dado la oportunidad de iniciar virtualmente. Pero es porque la pandemia, pues, nos exige eso en este momento. Muy probablemente, muy probablemente, no habrá esas restricciones en el futuro y podremos regresar a ser totalmente presenciales. Si una beca te requiere que mantengas una nota mínima, que normalmente anda en un promedio de 7.5, por decirlo así, ¿verdad? Es como el promedio que te piden para mantener tu beca. Pero, miren, a diferencia del sistema salvadoreño, el sistema estadounidense, ya les dije que es el mejor sistema del mundo. Ya les dije que, o no se lo dije, pero una de las cosas es que la gente que estudia en universidades de Estados Unidos, sobre todo a nivel de postgrado, porque es la parte más rentable, la parte de la licenciatura es una inversión que casi no tiene, no tiene retorno bueno, porque es muy cara en comparación con lo que vas a recuperar. Pero ya la maestría normalmente es lo que tú mires para ver si hay una tasa de retorno significativa. Es decir, antes de la maestría, después de la maestría yo tengo que tener un incremento en mi salario o en mi capacidad de producir plata para que esa inversión educativa sea justificada. En el caso de los Estados Unidos, por mucho, la mayoría de las universidades te ofrecen esa opción, de que tú vas a tener un cambio salarial significativo una vez que hayas terminado una maestría. Obviamente no todas las maestrías te van a dar las mismas oportunidades. Por ejemplo, si yo estudio crítica de cine, si yo estudio historia de rock and roll en el estado de Arizona, 1950-1963, y hago un doctorado en eso, está como que difícil que yo vaya a conseguir un gran ingreso. O sea que también hay que tener un sentido común que hay carreras que te van a ofrecer ingresos y otras, ¿no? Entonces, yo te diría en corto que tienes que pensar en que para prepararte para esas carreras debes de tener claro qué es lo que quieres y debes de pensarte que necesitas ser también competitivo para lograr la admisión en cualquier universidad en Estados Unidos. Siguiente pregunta. Nos preguntan si hay becas para arte y diseño y cuál es la edad límite para poder aplicar a las becas. Voy a empezar por la más fácil, que es la de la edad. No hay ninguna restricción de edad legalmente. El Departamento de Estado no puede discriminar a una persona en base a ninguna cosa. Su orientación sexual, su religión, su opción política, sus preferencias de equipo de fútbol o su edad. No puede ser. Y la otra pregunta era, perdón. La otra pregunta era que si hay becas para las carreras de arte y diseño. Sobre todo son las carreras de STEAM, ¿verdad? Claro que hay, claro que hay becas. Ahora, mira, para diseño, no es que tengamos una beca particular para eso, pero es un área en la que mucha gente se va. Muy cierto, porque, bueno, con el ingeniero Yuvini Merino, que tuvimos la oportunidad de hacer el programa PLP, entonces, sí, realmente, recordando lo que tú decías de Seattle, por ejemplo, ahí está la oportunidad para poder ir a hacer una pasantía de un año. A una empresa, siempre y cuando, pues, vayamos construyendo esa hoja de ruta y sobre todo es para estas carreras, ¿verdad? Que se puede también. Julia, ustedes fueron allí en el UI, ¿verdad? Sí. Y tuvimos como esa oportunidad de verlo. Incluso nos encontramos jóvenes salvadoreños, ¿verdad? Allá haciendo la pasantía. Entonces, fue como bastante emocionante para nosotros ver que realmente los jóvenes están rindiendo en esas empresas, ¿verdad? Y tienen la oportunidad de regresar a su país para aportar. Te voy a contar una cosa para que vean cómo todo está integrado. O sea, el dueño de esa empresa se llama Jason Rear. Jason tuvo un salvadoreño becario y a partir de eso, hace siete años, empezaron a hacer el plan de tener un intercambio para salvadoreños. Eso se montó con fondos de la Embajada y con el apoyo del Centro Cultural Salvadoreño y la beca de intercambio El Salvador-Estados Unidos. Adicionalmente, Jason ha venido varias veces a El Salvador y en los últimos dos años, él viene dos semanas a El Salvador para participar en una campaña, en un proyecto que se llama Proyecto Esperanza, Campamento Esperanza, que es una vacación acompañada para padres y para niños sobrevivientes de cáncer. Entonces, ¿se acuerdan que yo les hablaba de servicio a la comunidad? Aquí es un excelente ejemplo. O sea, no solamente es un campeón de la industria, de software, Jason, sino que también le está regresando a la comunidad con la beca de intercambio, pero él siendo un sobreviviente de cáncer, un niño que le dio cáncer y que lo sobrevivió, entonces ahora le está regresando a la comunidad. Y si genera, pues, no sé, una inversión de unos 25, 30 mil dólares para darle a un grupo de unas 100 personas anualmente la posibilidad de pasar por una experiencia para sanar las heridas, que no voy a comenzar aquí porque sobre eso sería toda la presentación, pero lo que sí yo les quiero apuntar es que el componente de servicio a la comunidad es sumamente importante. ¿Más preguntas? Sí. Nos dice, soy Carlos Flores, egresado a la carrera de Relaciones Públicas y Comunicaciones. Quisiera saber dónde puedo ingresar para ver las becas en el área de comunicaciones. No tengo notas excelentes, pero sí tengo claro que estudiar y prepararme en ese país es una meta. Tengo voluntariado y aptitudes como músico y deportista. Muy bien, muy bien. Mira, muy probablemente tienes que entrar al sitio web de la Embajada de Estados Unidos, solo ponen en Google Embajada de Estados Unidos en San Salvador, perdón, Embajada de Estados Unidos en San Salvador, entran ahí, entran a una parte que dice educación y en la parte de educación hay algo que, donde están las becas, y las becas que están abiertas dice estamos recibiendo solicitudes en este momento. En tu caso particular, yo creo que lo importante es que revises estos cinco pasos y que te apliques. Ahora, mira, como vos ya cometiste el pecado mortal de no tener buenas notas, eso ya no tiene solución, porque no estudiaste cuando tuviste que estudiar. No importa, ya pasó, no lo vamos a cambiar, le vamos a hacer futuro. ¿Cómo, mira, cuál es el baño de pureza que necesitas? ¿Cómo salís, te metes chupo en la laguna y salís totalmente purificado y angelical del otro lado? Pues muy sencillo, haces un examen que se llama GRE, que es como una PAES para graduados de la universidad y para entrar a un programa universitario. Si tú logras tener una buena nota en el GRE, en ese examen estandarizado, entonces no importa que no hayas tenido una buena nota en tu licenciatura, pero debes de tener una historia que sea creíble, trabajaba, mi novia me dejó, no sé, algo que también haga ver de que ya como que aprendiste, hiciste tu lección. Entonces, yo lo que te recomendaría es que te metas a todos los cursos que puedas encontrar de preparación de GRE, que hagas muchos exámenes de ensayo y que finalmente te gastes una plata y te tomes el examen. Porque al pasar ese examen, al pasar ese examen, más arriba del promedio, acuérdate que el promedio, el promedio, ¿sí? Es lo que le dan para darle ingreso al que paga. Pero como tú estás pidiendo una beca, te tienes que alejar del promedio. Te tienes que alejar del promedio a los percentiles superiores y esa debe ser tu meta. En tratando, también hay otras oportunidades de intercambio. Hay otros países a los que te puedes ir. Si yo te recomendaría que no perdas la esperanza, busca también becas en otros países. Hay lugares que te ofrecen becas y que de pronto tú nunca has oído hablar de ellos Eslovenia, Macedonia, Rumanía, República Checa, Federación Rusa. Son bastante generosos con sus becas. Y de pronto hay poca gente que se quiere ir a esos programas. Así que yo, yo lo que, mira, yo lo que les quiero que les quede claro es de que obviamente no les puedo ofrecer becas a todos, no les puedo dar becas a todos porque eso es imposible matemáticamente. Pero yo lo que quiero para cada uno de ustedes es que tengan la oportunidad de encontrar un camino para florecer y prosperar con mis becas o con otras becas. Porque para mí, si todos se preparan, si tengo mejores candidatos, para mí es un beneficio. Pero si todos los candidatos buenos del Salvador logran buenas becas y regresan y esa es la diferencia aquí, entonces es un beneficio para todos. Siguiente pregunta. Perfecto. Bueno, hay varias que están enfocadas a las oportunidades que se ofertan, que sí hay, por ejemplo, becas para maestrías en finanzas, programas de intercambio estudiantil, pero creo que esa pregunta ha sido respondida en razón de que las oportunidades están en la página de la embajada, ¿verdad? Y ahí, pues, se van afortando las becas que están vigentes. ¿Sería así, Fernan? Así es, así es. Y solamente quizá voy a dar una respuesta bastante genérica. miren, la beca Fulbright que es la beca de maestría cubre cualquier carrera menos veterinarias que tengan que ver con contrato animal, psicología que tenga que ver con pacientes. Cualquier carrera médica no está cubierta por el programa Fulbright. De ahí, si tú no ves pacientes, prácticamente todas las becas pueden, podrían darse a tu área de estudio. Este, lo otro es, lo otro es de que, de que hay, hay cinco, cinco becas anuales para intercambio durante la universidad que es por un semestre, pero necesitas cumplir los cinco pasos que ya dijimos. Así que, hablar inglés, tener buenas notas, servicio a la comunidad por ahí. Muy bien, quisiera ver si todavía nos acompaña Lissandro Benítez, él es de primer año A de la ECA, porque tiene como varias interrogantes para ver si puede encender su cámara y micrófono para que te las pueda hacer, Fernando, porque también nos están acompañando estudiantes de bachillerato dentro de los invitados. Lissandro, no sé si estás por aquí. Lissandro Benítez. Sí, buenos días, aquí me encuentro. Bueno, Lissandro, si puedes encender tu cámara para poderte ver, si tú lo tienes a bien, ¿verdad? Poderlo encender y les haces las preguntas a Fernández y te agradecemos mucho que estés acompañándonos en este espacio. Sí, permítame un momento. Es importante, jóvenes, recordar estos pasos que nos está diciendo Fernando, ¿verdad? De irnos preparando con este plan de vida y desde el día uno que ingresan a la universidad. Bienvenido, Lissandro. Bienvenido, Lissandro. Gusto de escucharte y para todos los demás de bachillerato que están escuchándome, yo tengo una serie de libros que les puedo recomendar para que vean si de verdad quieren algo, tienen que trabajar por ustedes, nadie se los va a regalar. El primer paso que pueden hacer es leer el libro Los Siete Hábitos de los Adolescentes Altamente Eficientes. Ese es un libro de verdad que tiene un recetario de acciones prácticas para lograr tu desarrollo personal, permitirte establecer metas, ganar las batallas que tienes que ganar a nivel personal y a nivel público y poner todas las cosas en perspectivas. Es excelente libro. Yo lo leí hace 25 años porque me obligaron a leerlo y luego tomé un curso de una semana en el Departamento de Estado y me di cuenta que seguía siendo útil, es fácil de hacer y de verdad que te puede hacer una gran diferencia. Si no leen, aprendan a leer, es importante. Pero si no les gusta leer, hay cientos de presentaciones en YouTube, solo pongan los siete hábitos de las personas altamente eficaces de ir a ese industria. Vamos, Lisandro, te escucho. Bueno, tenía varias preguntas que las escribí en el chat. Bueno, una de las que tengo es que aparte de tener requisitos de la edad y prestar el servicio a la comunidad, ¿qué más necesito cumplir para eso? Para aplicar... Mira, básicamente necesitas tener notas competitivas que yo les digo que va siempre que esté alrededor del promedio de ocho ya te hace competitivo. Hay carreras, hay carreras, por ejemplo, algunas de las carreras de ingeniería es más difícil tener un cum tan alto. Sin embargo, yo me encuentro con cums altos, pero aún así una persona puede tener siete y algo y aún ser un muy buen estudiante, ¿verdad? Pero tal vez hay universidades como la UCA, como la nacional, que son un poquito más violentos los profesores a la hora de calificar, pero en promedio por ahí anda la idea. Creo que lo más importante de todo, Lisandro, es que tú tengas claro qué es lo que quieres porque si tú no sabes lo que quieres, no hay cómo. Cuando Alicia se fue al País de las Maravillas, anda perdida en el País de las Maravillas. Llega a un camino que se bifurca en varios otros caminos y ahí y ahí hay un gato que en español es el gato Rizón y el gato Rizón es un gato que está riéndose y prácticamente solo es dientes y y Alicia le pregunta al gato y le dice gato qué camino debo de tomar y el gato le dice ¿y a dónde vas? Alicia le responde no lo sé y el gato dice bueno, entonces toma cualquier camino porque si no sabes a dónde vas cualquier camino es bueno. Así que lo importante es comenzar con un fin en mente a dónde quiero ir. Más preguntas ¿te apagaste tu micrófono? Sí, no lo había notado disculpe. Bueno, ¿existe alguna escuela o un curso en línea al que pueda entrar para poder mejorar mi nivel inglés? También en ese ámbito estoy un poco bajo y estoy tratando de ir mejorando. Mira, esa es una muy excelente pregunta. El gobierno actual hizo un convenio con la Fundación Slim en México y ellos tienen una cantidad para atorzonar a un a un dinosaurio de cursos que incluyen cursos de inglés. Yo no tengo mira no tengo ninguna respuesta de cosas gratis pero hay muchas cosas gratis para aprender inglés. O sea, si vos realmente tenés el deseo lo vas a lograr y lo que tenés que hacer es dedicarte y buscarlo porque nadie te va a regalar las cosas. Tienes que hacer un esfuerzo y en la medida que tú tengas un esfuerzo constante en esa medida tú vas a tener las confirmaciones producto del esfuerzo. Para cosechar primero hay que sembrar pero sembrar significa que vas a arar la tierra que vas a quebrar la tierra que vas a poner semilla que vas a fertilizar la tierra que vas a poner insecticida que vas a expor de agua a la plantita que le vas a quitar las malezas malezas que son todas las cosas en las que perdemos el tiempo todos esos amigos que no nos hacen progresar y que más bien nos llevan a perder el tiempo y hacer cosas de las que no nos sentimos orgullosos entonces esa es la idea piénsenlo como que ustedes son un jardín yo soy un jardín tengo que cuidar mi jardín y en ese jardín que voy a plantar puedo plantar tomates puedo plantar rosas puedo poner coliflores puedo poner lavanda cactus lo que yo quiera puedo hacer pero cuál es mi idea del jardín cómo yo defino lo que es importante para mí entonces primero lo primero tener un fin en el mundo Lisandro si si más preguntas si bueno tengo otras por ahí actualmente junto con otros compañeros que estamos aquí estamos estudiando bachillerato técnico en electrónica si hay alguna beca para eso también mira nosotros como embajador de Estados Unidos no ofrecemos ningún programa de beca de pregrado solo de posgrado solo beca de maestría sin embargo si vos lo que querés es estudiar electrónica yo te recomiendo que empieces a hacer una búsqueda en el catálogo de becas del ministerio de relaciones exteriores ahí hay una cantidad de becas increíbles en cientos de lugares inclusive incluyendo América Latina que puedes considerar para hacer para lograr una beca pero tienes que tener pues estudiar tener buenas notas sacar una buena nota en la PAES que sería algo algo que te puede servir como un buen referente valor y mira este te querés sacar una buena nota en la PAES así es sí te voy a decir cómo sacártela porque mira la PAES es un instrumento para evaluar algo que no es tu rendimiento es para hacer una evaluación sistémica pero lo usamos alguna mente para decir bueno esta persona logró esta nota cuál es la mejor manera cuál es la mejor manera de sacar una buena nota en la PAES es hacer trampa cómo haces trampa te vas al sitio web del Ministerio de Educación y ahí están todas las PAES que han hecho todos los exámenes resueltos no te van a preguntar otras cosas si tú aprendes y estudias esos exámenes entonces vas a saber de qué te van a preguntar y puedes tener una mejor nota qué te sirve a tu objetivo de usar ese instrumento como un referente de tu logro personal pero le haces trampa al sistema porque lo que aprenderás en esos días que estudies para el examen no es lo que te enseñaron en todo el tiempo que te dieron haberte enseñado que es para lo que está diseñado la prueba así que te dejamos ahí sencillo ahí están los exámenes resueltos estudialos y ahí vas a saber qué es lo que te van a preguntar y vas a tener la mejor chance de tener una mejor nota más preguntas bueno bueno Lisandro muchas gracias por acompañarnos que estés aquí ya preparándote para tu ingreso a la universidad o para todo lo que es optar a una beca una pregunta bien digamos que es la medular el inicio de todo y Liana nos dice dónde puedo comenzar el proceso de aplicación de becas eso depende de cada de cada beca o sea normalmente cuando nosotros abrimos una beca ponemos información en el sitio web y ahí te da el enlace para llenar una aplicación que es normalmente un formulario bastante compendioso mientras más complicada sea la beca más cosas te van a pedir entonces tenés que estar atenta o atento para desarrollar toda la información y poner la información de manera clara hay gente que por motivos que yo nunca me he logrado explicar tienen tres teléfonos celulares y no contestan a ninguno entonces si vos vas a pedir un trabajo si querés volver a salir con con un chico o una chica que conociste en una fiesta si querés que te avisen de que te ganaste una beca tenés que contestar el teléfono tenés que contestar el correo electrónico si tú no lo haces pues digamos yo voy a intentar un par de veces pero si no contestaste voy a pasar al siguiente porque te garantizo que son decenas de personas que están pidiendo la oportunidad entonces importante eso toda la información te la va a aparecer en cada convocatoria cada convocatoria es diferente el caso de la beca Fulbright que es la beca de posgrado nosotros nos movemos al contrario de las agujas del reloj si primero te ganas la beca y después buscas admisión en una universidad el resto de programas de beca normalmente primero tenés que tener la la admisión en una universidad y después te dan la beca siguiente pregunta no sé si todavía nos está acompañando Milton Flores número 6 del segundo A que tiene varias preguntas que también es de bachillerato ya nos acompaña sí lo veo lo veo conectado hola sí buenos días hola buenos días Milton las dudas que tenía eran que si se podía aplicar una beca después de terminar el bachillerato mira como como te decía como les decía antes en el caso del departamento de estado y en el caso de las becas de la embajada no tenemos ningún programa de ese tipo pero sí hay muchos programas para América Latina bajo fondos de la OEA Europa ofrece un montón un montón de 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 becas y luego tenés otros países como como Vietnam como Corea como como algún inclusive Sudáfrica ofrece ofrece becas y entonces ahí está aquí que busques cómo lograrlo gracias y otra duda que otra duda que tenía pero era que idiomas son los que se pueden ocupar más porque como sabemos el inglés es uno de los más importantes pero también hay otros idiomas que también se habla más que el español o el francés o así mira esa es una muy buena pregunta hoy por hoy el inglés es el idioma internacional por excelencia y es el idioma de las artes de las ciencias del comercio del entretenimiento de los deportes es el idioma auxiliar de facto luego es luego están los idiomas más hablados que es otra cosa es otro tema totalmente diferente por decirte algo el español es uno de los idiomas más hablados del mundo el árabe es uno de los idiomas más hablados del mundo el ruso el francés va a la baja o sea cada vez hay menos personas que están hablando francés en el mundo y también los idiomas chinos están al alza muchas gracias tenemos una pregunta de la beca fulbright de jesse díaz nos dice una pregunta la beca fulbright en su sitio web aparece que están recibiendo solicitudes por el momento pero según lo mencionado no están aceptando ahorita solicitudes es correcto seguramente está en un caché viejo o sea que es una captura que está vieja porque ahorita están cerradas todas las no tenemos ninguna convocatoria abierta normalmente la convocatoria fulbright se abre a finales de enero entre enero y y este y el día de star wars que es el 4 de mayo el made the force entonces es un periodo para tomar en cuenta para el próximo año ¿verdad? es correcto es correcto porque recuerden que si ustedes ven la convocatoria ya justo al tiempo del vencimiento muy difícilmente van a poder recopilar toda la información o lo que se pide entonces es importante que tomen en cuenta lo que les van a solicitar para que ya lo vayan preparando con la debida anticipación vean vean ustedes una cosa es como miren hay unas cosas que es de sentido común imagínate que que perdón la publicidad pero imagínate que te invitan te invitan a a una entrevista para trabajar con pepsi y llegas con una gorra de coca cola tú crees que te van a dar el empleo está difícil ¿no? entonces por ejemplo si tú quieres una beca de los Estados Unidos pues no vas a llegar a la entrevista a decir que quieres aprender francés y he escuchado gente diciendo esas cosas o sea hay cientos de miles de cosas que puedes decir de un país si quieres ir a Rusia si quieres ir a España Italia Francia no importa pero antes de ir a la entrevista o antes de llenarlo a su instituto debes de tratar de entender qué es lo que este país anda buscando porque nadie nadie regala cosas sin esperar algo a cambio o sea muy poca gente te va a invitar a almorzar sin esperar algo de entonces normalmente qué es lo que quiere un país con el otro no no este no no es un secreto sino que tú vas al sitio web de la embajada y la embajada te va a decir nosotros estamos colaborando con estos temas esto es lo que nos interesa entonces tú te vas a ubicar y vas a tratar de buscar una narrativa de lo que tú haces que corresponda con eso ¿sí? muy bien y tenemos mande sí tenemos una última pregunta ya de Walter Aguilar Walter sigues con nosotros para poder hacer la pregunta Walter nos dice bueno hago la pregunta para la admisión de una universidad hola Walter sí te escuchamos bueno la pregunta es que yo desde principio de año he estado buscando becas y hay unas universidades estadounidenses que me piden el examen GR pero aquí en el país no encuentro un lugar a donde hacerlo ¿cómo podría ser para realizar ese examen? muy sencillo muy sencillo te tienes que meter al GRE es un examen que ofrece una empresa privada que se llama ETS si tienes que buscar en ETS a donde le están ofreciendo pero actualmente tú puedes contactar también a Education USA en el Centro Cultural Salvador Americano porque ellos son representantes de ETS para el examen TOEFL y creo que ofrecen también ya están ofreciendo fechas de GR muchas gracias la última es de Jessy Díaz Jessy si puede hacer la pregunta hola sí gracias buenos días solo con respecto a lo que mencionaba licenciado si el proceso de las convocatorias inician a finales de enero cuánto prácticamente dura el proceso de que me imagino yo que la embajada revisa la documentación y toda la información que complementamos en el formulario y después de cuánto tiempo le avisan a uno digamos que que si se ha ganado la beca mira el proceso de 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 la ocasión de una beca es un proceso bastante compendioso y tiene un montón de filtros el primer filtro es llenar la solicitud en la solicitud nosotros la leemos y descartamos la mayor parte de ellas y a estas les informamos que no han sido seleccionados para la segunda fase que es la fase de la entrevista normalmente entrevistamos a unas 20 personas todos los años y de estas 20 personas de una primera ronda la reducimos a la mitad y estas 10 personas compiten por 3 3 veces una vez que ha pasado las entrevistas nosotros les informamos casi de inmediato o en accidentes 3 o 4 semanas a más tardar normalmente los sí son súbitos y los no toman un poco de tiempo y luego de esto ya hay que hacer los exámenes estandarizados como TOEFL para inglés y ERE que es de conocimiento general si es un examen en inglés son complicados son pesados y de que pases esos exámenes depende que puedas ir en la beca normalmente normalmente nunca nunca hemos tenido un caso que alguien no pase el examen de nuestra selección o sea que que ese es nuestro negocio entonces ya sabemos lo que estamos haciendo nunca nunca hemos tenido un caso que no que puede darse pero si hipotéticamente alguien 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 no pasara un examen este pues simplemente perdería su beca y para eso también hay suplentes luego de ese proceso más o menos estamos hablando de de los meses de junio julio agosto septiembre octubre en el que tú tienes que traducir tus documentos oficiales que se hace únicamente a través de nuestra oficina para nuestra beca y luego tienes que tomar los exámenes posteriormente en diciembre la junta fulbright revisa que tengas todas las todas las casillas marcadas como corresponden y entonces te otorgan oficialmente la beca y una vez que eso pasa hay una agencia que puede ser la SPAO o puede ser AII que son dos ONGs que trabajan con dos becas fulbright diferentes y ellos hacen buscan la admisión y negocien con la universidad tu ingreso entonces a la hora de negociar lo van a negociar a partir de tu peso académico y eso va a estar determinado por tu GRE y por tu TOFER y por cualquier otro logro académico que tú puedas contar eso va a ir acompañado de qué tan interesante ser humano eres qué le vas a aportar a los demás seres humanos con los que vas a trabajar por dos años entonces por eso es importante tener servicio a la comunidad otros intereses deportes artes cualquier otra cosa que te vuelva un estudiante que llame la atención además un uso adecuado de lenguaje y hay una cosa que no les había mencionado pero que puede ser lo que en inglés se dice un deal breaker o sea es el asunto por lo que después decimos mejor no verdad mejor ya no hasta aquí queremos y eso es tu incapacidad para escribir un buen ensayo como en El Salvador en nuestra 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 educación digan lo que digan los demás como decía Rafael verdad sigue siendo bancaria y esta crisis esta crisis de la educación en línea lo evidencia porque no es lo que te enseñaron en la universidad lo que tú pones en práctica sino que lo que pones en práctica es tus modelos mentales y ese modelo mental se fundamentó en tu cerebro cuando tú eras un niño y normalmente alguien que te impresionó puede ser un muy mal pedagogo pero que parecía que tenía toda la autoridad entonces aquí la mayoría de profesores dan clases o sea pasan hablando 45 minutos de cosas que no comprenden y los estudiantes tienen poca capacidad de reflexionar de procesar información y de argumentar en lo que creen o lo que no creen sin 15 años de entrevistas sin 15 años de conocer jóvenes maravillosos cada vez me asombro por varias cosas uno positivamente porque me lleno de esperanza del futuro por el país sé que el país está en buenas manos sé que hay jóvenes que quieren hacer la diferencia muchos de ustedes son uno de esos jóvenes y muchos de esos jóvenes al mismo tiempo hablan de cosas que no conocen tienen tienen eh decisiones muy muy eh muy severas y muy rígidas sobre ideas que nunca han reflexionado y que nunca se han preguntado cuál es la base cuáles son los supuestos de esas ideas entonces esa es una es una una combinación eh tóxica y si ustedes quieren ver de qué estoy hablando cuando estamos contraponiendo o sea una fuerza inamovible con una fuerza imparable así está nuestro país ahora tenso chocando porque no tenemos la capacidad de conversar ni argumentar en lo que creemos y eso en la en la mayoría del mundo civilizado se hace a través del ensayo cuando tú escribes un ensayo tú das si dices yo pienso que esto es lo que pasa por esto por esto por esto por esto las fuentes citas a los pensadores de donde estás sacando las ideas que estás compartiendo las datos argumentas si un argumento es dar ideas que te ayuden a sostener el propósito del que tú estás lo que tú estás cobrando y este y finalmente tienes la capacidad de concluir o sea te dije todo lo que pienso pero luego al final te lo voy a resumir y normalmente idealmente eso puede ser provocador puede ser puede ser este si si puede ser muy respetuoso puede ser de muchas maneras buenos ejemplos de que estoy hablando lean las cartas que Oscar Picardo le ha escrito al señor presidente y hay un buen un buen ejemplo de un mini ensayo porque hay un objetivo y hay argumentación tú puedes estar de acuerdo o no con un ensayo eso es otra cosa pero yo lo que les recomiendo es que aprendan a hacer ensayos aprendan a buscar la base de por qué creen en lo que creen y traten de estar abiertos a aprender y a ir a a a buscar a buscar esas 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 respuestas y a prepararse para eso porque nadie sabe sabiendo nadie nace perdón sabiéndolo todo tienes que prepararte para 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 ser un buen contendiente un buen contentante y sobre todo para un ser para ser un buen ser humano porque al final del día este como les dije al principio no todos se van a ganar una beca ahora si ustedes me hicieran caso si ustedes hicieran lo que yo les estoy diciendo que es trabajar esos aspectos académicamente eh servicio a la comunidad nuestra actividad prepararte para los exámenes estandarizados definir ante todo cuáles son tus prioridades tu propósito en la vida y desarrollar un plan de acción porque si tú no sabes el punto de llegada es imposible que establezcas metas que te van a llegar a ese punto no hay cómo o sea vas a llegar a otros lugares por ejemplo este Cristóbal Colón quería llegar a la India y descubrió las Américas ¿sí? se encontró con con otra cosa y eso en Indú o en Indú mejor dicho hay una palabra que se llama serendipity es cuando encontrás algo grandioso cuando andás buscando una babusada para decirlo en Salvador entonces muchos tenemos casos de serendipity en nuestra vida pero en la mayoría de los casos no buscamos en la mayoría de los casos no sabemos a dónde vamos y si no establecemos una prioridad muy difícil vamos a lograr vamos a lograr ahora ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo logro establecer qué es lo primero en mi vida y eso es un proceso interno de reflexión hay un montón de 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 maneras de lograr de lograr que esas reflexiones te te permitan te permitan crecer como ser humano yo yo fácil le recomiendo a Marco Aurelio reflexiones sobre mí mismo le recomiendo al principito de Antanzan Superi le recomiendo al profeta de Javier Gibran le recomiendo los siete hábitos ¿sí? hay 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 muchos hay muchas cosas en particular les recomendaría que leyeran de Víctor Franco el hombre en búsqueda de propósito el hombre en búsqueda de significado Human Search for Me es un libro fantástico hay hay otro libro que les puedo recomendar ahorita que porque hay de estos dos hay uno que se llama Sapiens y hay otro que se llama Homo Deus que 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 son un un gran estudio o reflexión mejor dicho sobre sobre la evolución humana y sobre el futuro de la humanidad muy interesante para comérselo con un sal ¿verdad? no no o sea cualquier idea que ustedes se confronten tienen que tienen que reflexionar yo no les creo todo a todos los autores y tomo lo que me conviene ¿no? pero ese es el ejercicio está está ahí yo normalmente en tiempos en los últimos 10 años he tenido un un este un voluntariado yo facilito un 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 taller de dos días que se llama mi futuro es ahora pero virtualmente lo ha ido bastante difícil porque vemos películas recomiendo libros etcétera etcétera y esos son algunos de los libros que yo recomiendo en este taller este todos estos consejos son totalmente gratuitos ¿verdad? este no doy no doy asesorías eh en privado siempre doy asesorías colectivas a menos que sea digamos para algún algún referido digamos de un profesor y normalmente lo hago soy bien transparente en eso para evitar que se dé alguna sombra de dudas sobre sobre mi mi ética porque como soy parte de los comités de selección pero yo les puedo decir cómo ganarse una beca y de hecho ya se los dije ahora eh no es gratis se requiere mucho esfuerzo se requiere búsqueda o sea desde el momento en que vos decís mira ¿y cómo logro o sea cómo en un mundo donde todo está en la internet y ustedes son nativos del internet yo soy un inmigrante con muchas limitaciones no hablo todo me cuesta hacer muchas cosas de y sin embargo eh yo estoy leyendo libros eh gratis viendo películas viendo documentales eh viendo conferencias buscando autores que 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 me que me interesan eh de tal forma que 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 puedo tener un crecimiento como ser humano y puedo seguir afilando mi sierra seguir seguir eh trabajando con 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 mi desarrollo personal hay un autor que se llama Jordan Peterson es bastante bastante eh complicado en términos de que de que no toda la gente lo quiere bien pero dice un montón de cosas sensatas para autodesarrollo y también tiene un libro que no he leído esto sí horas de presentaciones de él entrevistas y un montón con unas cincuenta horas fáciles y creo que es un autor que vale la pena seguir eh que está ahí y que tiene 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 mucho mucho que aportar y hay muchas cosas que puedes encontrar en youtube simplemente bueno julia eh creo que ya me pasé del tiempo que tú has opinado yo estoy aquí emocionado si si tú necesitas más tiempo este y alguien quiere hacer más preguntas pues yo con gusto me quedo aquí otro ratito si no eh aquí la dejamos cerraríamos eh con Jennifer Canizales para que pueda encender su micrófono esa sería ya la última pregunta y estamos dejándole jóvenes en el chat los datos de contacto del centro de orientación de carrera donde ustedes pueden eh hacer las consultas sean o no estudiantes de la universidad de Francisco Gaviria para brindarles la orientación sobre todo el portafolio de oportunidades que también con las que se cuenta en el país para que puedan aplicar o conocer becas fechas de convocatoria que ha sido un trabajo que hemos venido realizando desde el centro de orientación de carrera para tener claras la fecha también de convocatoria ¿verdad? Entonces eh si nos puede hacer la pregunta Jennifer por favor Bueno buenos días a todos eh yo soy licenciada en administración de empresas y yo estoy interesada en becas para maestrías específicamente en el área de finanzas entonces quisiera saber eh si hay requisitos adicionales a los que a los que ya se mencionaron Fíjate que yo gracias no sé si te eh no te vayas por si por si no te entendí bien la pregunta pero pero fíjate que sí está una buena pregunta porque muchas veces el programa de educativo de la de la maestría te requiere otros otros requisitos no la no el programa de becas por ejemplo la mayoría de programas de 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 maestrías en MBA por ejemplo te van a pedir este que tengas una experiencia laboral por lo menos de dos años después de graduado ¿por qué? porque eh un MBA tiene un objetivo bien particular hay MBAs que tienen una una gran concentración en finanzas pero si tú lo que quieres estudiar es finanzas tal cualquier variante realmente tienes que tomar en cuenta que es una una un área muy de mucha competencia o sea te requiere que hagas un GMAT muy probablemente este o te pedirán un un GRE pero que es muy competitivo el área de finanzas es bien competitiva tienes que hacer una buena investigación y lo lo primero que tienen que pensar todos ustedes es pensar en investigar en buscar la información o sea el problema que tenemos ahora no es un problema de falta de información sino que es un problema de atención debemos debemos intentar tener atención o sea cuando yo digo me enfoco en algo no y digo si tengo 20 enfoques entonces no es focalizado sino que es multifocal y ustedes están haciendo un montón de cosas pero en un momento en el momento en que ustedes se están dedicando a hacer una cosa se enfocan en algo van a seguir en otras cosas pero la cosa de enfocarse es seguir una línea para investigar eso entonces en el caso de de los programas aquí hay un tip que te funciona con todos los demás programas si alguien que quiera aplicar la primera forma es métanse a buscar el programa de las universidades a donde quieren ir vean cuáles son los requisitos de ingreso vean cuáles son los profesores que dan qué libros han escrito cuáles son las áreas de investigación toda maestría presupone que tú vas a hacer un proyecto de investigación por lo tanto debes saber en qué áreas se investigan porque si tú tienes una investigación que no es de interés para la universidad muy probablemente te van a poner a hacer algo que tú no quieres por otra parte por otra parte las únicas razones por las cuales te van a dar admisión en la beca fullback para que vayas a una universidad tú tienes tú puedes elegir cuatro cuatro universidades que son a tu parecer las universidades de preferencia pero no significa que tengan los requisitos entonces debería que pensar lleno de los requisitos lo puedo probar cuál es el programa de estudio me gusta el programa de estudio porque cuáles son los profesores que están ahí he leído el libro de ese profesor conozco al profesor lo he visto en internet me gusta el área de investigación o sea son cuatro cosas de la universidad pero cuando tú piensas únicamente en términos de prestigio en términos de prestigio digamos qué quieres qué quiere chichí bebé de regalo de cumpleaños un macerati o quiere un Porsche un Aston Martin ¿qué quiere? entonces chichí bebé va a decidir puede ser por la parte técnica pero normalmente ¿qué es más un macerati que un Porsche? andaran costando lo mismo estamos hablando de cientos de miles de dólares pero al final es totalmente subjetivo o sea me gusta más esto quiero más esto me gusta más entonces en el caso de un trabajo en el caso de una área de por qué quiero estudiar saquémonos la parte de los de los quiero si consideramos los puedo puedo soy elegible me merezco eso soy competitivo pensemos también en quién me conviene más me gusta comer pastel pero no es conveniente comer solo pastel ¿sí? ¿quién me conviene más? ¿qué carrera que este programa de estudios me conviene más? entonces puede ser que sea una universidad desconocida pero el programa de estudios es un mejor programa porque está alineado ojo con mis objetivos finales y aquí es donde hay una coherencia y una correspondencia entre lo que yo quiero y lo que yo hago para lograr lo que quiero bueno eso es todo muchas gracias 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 Julia y gracias por su paciencia y su amabilidad puedo regresar si ustedes me invitan otra vez es un gusto como ven yo hago esto por deporte me gusta mi trabajo me gusta compartir y lo hago con la buena intención de ayudarles a todos este tengo una manera directa y peculiar yo sé de hablar así que me disculpo si alguna sensibilidad está no ha sido tomada en cuenta pero yo trato de moverme por lo práctico para ayudarles a ustedes a que se muevan de esa manera muchas gracias Fernando ha sido de bastante utilidad para nuestros estudiantes para los jóvenes también de bachillerato que nos han acompañado les pedimos a todos que enciendan sus cámaras para tomar una fotografía de la actividad verdad y reencontrarnos en este espacio que los extrañamos aquí dentro del campus también les hemos dejado los datos de contacto de nuestras oficinas para que puedan escribirnos por whatsapp para que puedan también escribir al correo electrónico y hacer una cita para mayor asesoría nos atrevemos a decir que Fernando nos va a acompañar en otras ocasiones para también darnos esa orientación de todos los programas que ofrece también la embajada de Estados Unidos así que muchas gracias y nuevamente los invitamos a los otros procesos formativos que están pendientes de las redes sociales y ahí van a estar las convocatorias para las otras formaciones que tenemos en las temáticas de becas así que un abrazo para todos y nos saludamos para poder tomar la foto muchas gracias y un abrazo para todos que ustedes y su familia se encuentren muy bien un abrazo un abrazo